Estando yo en una fiesta, bailando de lo más bueno Se formó una pelotera, que eso fue cosa de infierno Mi suegra se rebotó, y me cogió del pescuezo Y mi mujer le gritaba, tené meses sinvergüenzo Mi cuñada se reía, y me gritaba al oído Muy bueno que te aporren, grandísimo mal marido Mi cuñada se reía, y me gritaba al oído Muy bueno que te aporren, grandísimo mal marido Tienes adentro mi suegro, ese tal viejo pirulo Con un garrota en la mano, y me lo acentó en el cuello Para que lleves del bulto, me gritaba, no beba Con una varilla de hierro, casi me quiebra una pata Mi cuñada se reía, y me gritaba al oído Muy bueno que te aporren, grandísimo mal marido Mi cuñada se reía, y me gritaba al oído Muy bueno que te aporren, grandísimo mal marido Para que lleves del bulto, me gritaba, se no beba Con una varilla de hierro, casi me quiebra una pata Y ahí salí yo corriendo, brincando de gruta en gruta Y los de atrás me gritaban, hasta que en ese fue mamá Mi cuñada se reía, y me gritaba al oído Muy bueno que te aporren, pa' que no sea mal marido Mi cuñada se reía, y me gritaba al oído Muy bueno que te aporren, grandísimo mal marido ¡Gracias! ¡Gracias!